que está en los estudios de nuestra radio. Juancito, ¿cómo va? ¿Todo bien? Buen día, Aye, ¿cómo estás? Un saludo para vos, para el equipo, para la audiencia hoy con ocupando un lugar que por ahí no me pertenece tanto, pero bueno. Pero a usted le pertenece todos los lugares. Acá no hay lugar asignado. Usted se quiere sentar ahí, se sienta ahí. Usted se quiere sentar acá, se sienta acá. Perfecto, lo vamos a tener en cuenta entonces para las próximas ocasiones. Perfecto, perfecto, Juancito. Bueno, a ver, decíamos, la presentamos a Juana, pero también tenemos invitada hoy en en la mañana ya finalizando el programa. Juan, le doy el lugar a usted para que le dé la bienvenida. Exactamente, nos encontramos con la profesora en mineralogía, geología e ingeniería en minas, Vanessa Contín. Le damos la bienvenida a nuestro multimedia. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buen día. Muchas gracias por por invitarme de nuevo. Yo siempre venía a promocionar los talleres de cristalografía y bueno, en esta oportunidad venimos con con otra propuesta. Exactamente, como usted lo dice, nos encontramos por el primer encuentro de coleccionistas de minerales. Me interesa consultarle, bueno, cuáles son, coméntenos un par de de detalles sobre, bueno, cómo nace la iniciativa de este encuentro y bueno, cómo se va a realizar este este primer encuentro. Bueno, nosotros en el en el año dos mil veintiuno nos enteramos de que el año dos mil veintidós iba a declararse año internacional de la mineralogía. En realidad, el año académico europeo comienza en el dos mil veintidós y continúa hasta mediados del dos mil veintitrés. Y empezamos a hacer distintas propuestas. Yo fui a ver a Santiago Tadeo, que trabaja en el taller de la piedra de la Secretaría de Minería, que es otra de las instituciones participantes, además de la UNLAR. Lo fui a ver con una idea de hacer una feria pequeña, tal vez en el predio de la universidad. Y bueno, él me fue empujando un poco, me fue corriendo. No, no, chiquito no. Hacerlo más grande, claro. Chiquito no, me dice. Si hacemos algo, lo hagamos a lo grande. Yo estoy en muchos grupos de coleccionistas de minerales, y hay muchos que tienen muchas ganas de hacer un encuentro. Hace mucho tiempo se está hablando de esto, pero nadie toma la aposta y no se concreta. Entonces, bueno, ahí empezamos a trabajar, archivo va, archivo viene, hasta que teníamos algo definido. Y ya con algo definido, fuimos a visitar, bueno, a Julieta Calderón, que es profe también de la universidad, además de ser secretaria de industria. Y bueno, Julieta también, amiga, me dice, bueno, pero ¿por qué sencillo? Con esa mirada inquisidora que tiene ella. Claro, vos ibas con la propuesta humilde y te frenaron todo y te dijeron no. Claro, entonces, es como que me iban corriendo. Y bueno, y ahí ya un poquito de pánico, pero bueno, con Santiago también, sí, ¿por qué sencillo? Y bueno, y nos ofreció ella hacer este evento en la usina de industrias, que es el espacio que utilizan siempre la Secretaría de Industria para las ferias y para los eventos grandes. Y bueno, y se fue sumando más gente, profesores, alumnos, en los grupos también de coleccionistas hubo muy buena aceptación de la propuesta. Incluso gente de afuera del país también se anotó para disponer, algunos pudieron concretar, ya tenemos acá en La Rioja un chico que vino desde Bolivia y y bueno. Se fue armando. Se fue armando. Se fue armando. A ver, la consulta. Está quedando muy lindo. Ya Julieta me pasó algunas fotos de usina de industria que ya están armando los stands, ya está toda la. A ver, como para que se entienda en este caso, licenciada, la gente que está del otro lado y que no está muy metida en el en el tema, ¿no? Sí. Cuando hablamos de este primer encuentro de coleccionistas minerales, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿De qué estamos hablando? Bien, nos vamos a encontrar con gente que es amante de la naturaleza, que sale al campo, que empieza a encontrar que que no todas son piedras, piedras deformes, digamos. Hay algunos cristales que logran desarrollarse bien, que tienen las caras definidas, que tienen brillos, así como el diamante, si bien nosotros acostumbramos ver las imágenes de diamantes pulidos, hay muchas piedras que cuando se desarrollan bien, tienen todas esas caras con con un brillo vitrio, se le llama un brillo adamantino. También, bueno, hay algunas algunos minerales de aspecto más metálico, como las piritas, bueno, ahora también desde la desde el lado esotérico se conocen muchos minerales como la pirita, la turmalina, por por otro tipo de propiedades que, bueno, nosotros en la universidad en realidad los estudiamos desde sus propiedades físicas y químicas, pero nos vamos a encontrar con coleccionistas que de los cinco mil minerales que hay, hay algunos que son muy pocos frecuentes y otros más comunes, y nos van a traer cosas muy curiosas. Va a ser como visitar un museo que va a estar un par de días nada más, pero para sorprendernos, para conocer muchísimo. Además también invitamos a algunos productores locales que trabajan con, que hacen pequeña minería, digamos, no la minería que se ve por ahí, mucha gente relaciona la palabra minería con un agujero enorme, minería metalíferos, y en realidad existe mucha minería que es muy amigable con el medio ambiente y que sí se desarrolla y que es sustentable acá en la provincia. Bien, lo comentaba hace un momento que se hablaba de esto de, de que no se buscaba que esto sea sencillo, que no sea algo, algo chiquitito lo que se haga con, con este encuentro, ¿cuál es la visión que se tiene con respecto, si bien se busca hacer algo grande, pero cuál es como el mayor sueño que se busca cumplir con, con este primer encuentro? O el objetivo, ¿no? Claro, si nosotros lo que buscamos es que, que ya existe un comercio que por ahí hay muchos grupos, grupos de Facebook o grupos de WhatsApp, existe un comercio, pero, y es gente que tiene un contacto permanente, pero no se conoce cara a cara, y por ahí por mensajito uno ya siente una, como una amistad con el otro, porque comparten la misma pasión. Sin embargo, lo que queríamos era generar esa posibilidad de que todos se puedan encontrar. Hay muchos de los coleccionistas que vienen, que, que en este momento no podían venir con todas las muestras, entonces deciden venir como visitantes. Bien. Eh que también, bueno, son parte del del ambiente de coleccionismo, ¿no? Bien, y cómo, cómo fue, digamos, el reunirlos para este gran evento que será el cinco y el seis de de octubre, comienza mañana, cómo fue, digamos, hubo una convocatoria, cómo, cómo se trabajó en ese sentido. Claro, nosotros hicimos convocatorias, eh, que fue también un poco de boca en boca. Bien. Eh, nos ayudó mucho, eh, un señor Raúl Ivern, que él maneja grupos de de WhatsApp de coleccionistas. Además, él va a estar como expositor y vende maquinaria de lapidación y maquinaria que sirve para trabajar la piedra. Bien. Eh, él nos nos ayudó mucho en en hacer esta convocatoria. Y después, eh, cada uno de los que estaba en ese grupo también pertenece a otros grupos, ya sea grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, o tiene algún amigo al que le compra, le vende. Entonces, ahí se fue armando un poco el el diagrama, y íbamos, íbamos viendo todos los stands, íbamos ocupando lugares, y después, bueno, pero yo soy muy amigo de fulanito, que me queda al lado. Entonces, íbamos jugando con eso, íbamos acomodándolo. Y también, eh, la idea que tenemos nosotros es de que este encuentro se se transforme en un encuentro que se se vuelva a repetir, eh, no sé si todos los años, año por medio, se lo vamos a ver más adelante, en función al éxito que tenga esta este encuentro, ¿No? Bien, también me resulta interesante consultar, hablaba también de la participación de de estudiantes y de docentes, ¿Cuál es el mayor conocimiento o el o lo más importante que se puede llevar el estudiante y el docente con la realización y la participación que van a tener en este encuentro? Claro, los chicos, bueno, por un lado, siempre es importante que la universidad se vincule con la sociedad, ¿No es cierto? Nosotros estamos en el área de geología y minería que por ahí no es algo tan popular, yo veo que hay algunas carreras que hay quinientos inscriptos, no sé, abogacía, medicina, siempre tienen una masa de inscriptos muy grande. Nosotros somos un grupo muy chiquitito, entonces también necesitamos que la sociedad sepa que nosotros estamos, que los chicos sepan que pueden estudiar geología, que pueden estudiar ingeniería de minas, y también que se enteren un poco de qué se trata. Además, bueno, nosotros en la cátedra, si bien en la cátedra de mineralogía tenemos una colección de minerales, tratamos de tener siempre los minerales más comunes, de estudiar los minerales, por ahí para los chicos de ingeniería de minas, los que tienen un rinde económico, pero lo que nos vamos a encontrar ahora en esta exposición, son muchos minerales que no son tan frecuentes, o por ahí tenemos algunos minerales que frecuentemente se encuentran de una forma, por ejemplo, uno de los chicos me mostraba, nosotros vemos siempre las piritas, que es un mineral metálico, un sulfuro de hierro, la forma que suele tener son cubos, y hay uno de los expositores que trae una muestra que tiene octaedros de pirita, es algo rarísimo, pero está bueno porque uno se va, uno va descubriendo nuevas formas, nuevos minerales, bueno, me parece que en eso se va, vamos a crecer todos. Bien, y en este primer encuentro, ¿cuántos coleccionistas van a tener, digamos, su stand? Más allá de los que vienen como a visitar y a recorrer este este encuentro, pero cuántos, digamos, ya están determinados. Sí, tenemos treinta y seis stands. Ah, son muchos. Son muchos. Sí, sí, sí. Los participantes, como les decía, vienen, algunos vienen de de afuera, y logramos que hayan participantes de dieciséis provincias argentinas, vienen de Corrientes, de Entre Ríos, de Santa Fe, de Chubut, Río Negro, bueno, del Norte, Salta, también Córdoba, San Luis, las provincias vecinas, también hay mucha gente que viene, de Mendoza, hay varios varios coleccionistas también, así que sí, logramos que sea bastante federal. Bien. La convocatoria. Bien, bien, perfecto. Juan, no sé si queda algo más, me parece que lo importante es que reiteremos cuándo comienza, qué día se va a desarrollar, en qué horario y dónde está ubicado el lugar para para que se lleguen todos los que estén interesados. Bueno, la exposición en sí empieza mañana a las cuatro de la tarde, hasta las diez de la noche, el viernes también va a estar en esos horarios, y tenemos algunas actividades accesorias, digamos, que hay un taller que se va a dictar en el taller de la piedra, jueves y viernes de nueve de la mañana a una de la tarde, el taller de la piedra queda en el barrio hospital, bien, sobre la calle Nicolás Dávila, y bueno, el evento general se va a desarrollar en los cine de industrias, que queda en Juan Manuel de Rosas, esquina Godoy Cruz, en el parque industrial, que es al lado de la Puma. Bien, bueno, ahí está. Última consulta que me gustaría hacer, como usted lo dice, la ingeniería en Minas es una carrera chiquita, lo podríamos ver, recuerdo cuando estuvimos por la Expo Carrera y hablábamos con el director de la carrera, que nos decía que este año habían tenido un salto. Sí, un crecimiento. En lo que era la cantidad de estudiantes. ¿Considera usted que este encuentro puede ser para las futuras generaciones como un llamado a decir, bueno, se está realizando este encuentro, podemos ver cosas tan interesantes. ¿Puede ser como un incentivo a que más estudiantes puedan venir y quieran estudiar esta carrera? Ojalá, ojalá logremos eso. En realidad lo que yo busco es que no solamente captar a esos estudiantes que están terminando la secundaria o chicos jóvenes que quieren estudiar, sino que darle una idea a toda la población también de lo que es la minería. La minería estuvo muy castigada. La opinión social que tenía que teníamos de la minería estuvo muy castigada mucho tiempo y yo lo que quiero mostrar en este evento es que existe otra minería que es sustentable, que se desarrolla en mucho tiempo. Yo creo que el aumento en la matrícula en parte va a depender de la imagen que tengamos de la minería, que por supuesto es un trabajo que hay que hacer de responsabilidad, ¿no? Bien, bien. Bueno, licenciada, la verdad que un placer, nosotros ya veníamos comentando acerca de esta actividad hace unos días, haciendo la invitación, pero queríamos que nos visite a nuestros estudios para que, bueno, nos brinde un poquito más de detalles y para entender de qué se trataba, ¿no? Siempre decimos que desde adentro de la universidad o quienes están metidos en el tema lo entienden, pero la gente que está del otro lado capaz que no, entonces es muy interesante que nos brinden estos detalles. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, por haberme dado la oportunidad de venir a contar de qué se trata. Bueno, y obviamente que éxitos en este primer encuentro y ojalá que se se vayan repitiendo. Y bueno, saluda a toda la gente que viene de otro lado. Ay, gracias. Bienvenidos entonces. Bueno, ahí está entonces, Juancito, pasó esta entrevista, algo como el reitero, lo veníamos comentando, pero era muy interesante que que la licenciada nos visite. Exactamente, muy interesante porque, bueno, es el primer encuentro, pero como nos decía la licenciada, se busca que sea algo mucho más grande y que vaya creciendo y bueno, que venga gente de dieciséis provincias de de nuestro país es es un muy buen inicio. Es un montón, es un montón. Bueno, esta entrevista la van a poder repasar en minutos nada más en nuestro multimedia unlear.ar también a través de nuestras redes sociales para que bueno, se informen de de todos los detalles. Separamos, pero así muy cortito, pero ya estamos ahí, ya tendríamos que estar terminando, separamos y ya volvemos con con la despedida. En esta temporada venimos con cosas copadas. ¿Y vos qué onda?